¡Suscríbete al canal! 20 toneladas de peso, 20 toneladas de peso, lo que pesan 5 coches, o 10 coches, 10 coches, 10 coches pesan 2 toneladas, lo que pesan 10 coches pesa esta piedra, es una piedra volcánica de basalto, un poco vesicular como la ven, pero en los Olmecas y todos nuestros antepasados eran grandes artistas y escogieron las piedras según el efecto que querían lograr, el efecto artístico que querían lograr. En este caso es el basalto, no importa que sea un poquito de ciclar, que tenga un poquito de aperitos, porque es para verme un poquito de cerca, de lejos, perdón. Es una de las cabezas con los ales más hermosas que es este. Les voy a hablar en este, en esta plática, sobre todo del paisaje veracruzano. Nosotros vivimos en Veracruz, niños, y en Veracruz tenemos un paisaje que se formó con base en eventos naturales y sociales, o sea, con base en dos ciclos. Muchos de ustedes en su escuela han visto el ciclo del agua. ¿Quién ha visto el ciclo del agua en su escuela, por favor? El ciclo del agua. Muy bien. Veo que casi todos, casi todos. Lo voy a presentar muy brevemente entonces. Pero aparte del ciclo del agua, hay un ciclo que le llamamos el ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas es parecido al ciclo del agua y también nos ayudó a formar el territorio en el que vivimos. El suelo en que nos movemos en este riquísimo y hermosísimo estado de Veracruz, ¿verdad? El paisaje entonces es parte de la geografía de Veracruz, pero ese paisaje se forma con la geología, se forma con las rocas y se forma con otra cosa, con las arenas. Los dos materiales más sobreexplotados que existen en el mundo, los dos son el agua y la arena. De los dos vamos a hablar. Geología y geografía. Tiene mucho que ver la geología con la geografía. Por favor. O sea, la geología habla de la tierra. Viene de geos, logos, el tratado de la tierra, un poquito, ¿no? Geo es tierra y geografía también es geo, también es tierra, pero es la descripción de la tierra. Se diferencian un poquito porque la geología trata de los materiales que están al interior de la tierra. Y en cambio la geografía habla de la superficie terrestre. Hasta donde llega la vida, allí llega la geografía. Pero donde no llega la vida, o sea, todos aquellos recursos abióticos que existen, allí ya está la geología. O, si vamos más muy arriba, arriba de la atmósfera, pues allí ya está la astronomía para ver todo lo que es lo que nos rodea. Entonces son varias ciencias que se dividen, que se dividen por cuestiones epistemológicas, no por cuestiones de ningún otro tipo. Se dividen en el estudio de lo que nos rodea, el estudio de nuestro cosmos, ¿sí? Que conforma una cosmovisión, que nos hace ver el mundo, el cosmos, ¿no? El cosmos nos hace pensar, ¿qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos inmersos en el cosmos, que eso es lo importante. Vean el interior de la tierra, porque tiene una corteza, donde están las montañas, donde están incluso los mares, la parte hidrográfica de la tierra, la parte plitográfica, que es la parte donde están las montañas, donde está el suelo, el sueldo. Luego tiene un manto superior, un manto inferior, y luego tiene hasta el centro un núcleo que supuestamente es un poquito plástico, pero que supuestamente está conformado principalmente con hierro. Tiene que ser muy duro, porque está al interior, está sometido a enormes presiones. Conforme bajamos hacia el interior de la tierra, encontramos mayor presión, mayor presión y mayor calor, y mayor calor. Por ejemplo, el manto está totalmente plástico, totalmente incandescente, está encendido el manto. Pero la corteza, que es donde nosotros vivimos, lo que nos interesa, está en continuo movimiento. Y tiene una serie de placas que son como un gran rompecabezas. Y esas placas no están quietas, se están moviendo. Y de allí viene el ciclo de las rocas, de ese movimiento que hacen las placas tectónicas, se les llama las placas tectónicas. Esas placas tectónicas, por ejemplo, pueden tener como en la parte B, de la parte izquierda, una zona de subducción, donde una placa se mete debajo de la otra y enciende, mete más calor todavía a la parte del manto. Mete todavía más calor. Entonces, todos los materiales que están, por ejemplo, en la superficie del océano, en este caso, porque supongan que es el océano Pacífico, el que está a la izquierda, y la costa de Oaxaca, la que está a la derecha, se está metiendo una placa debajo de la otra. Y eso ocasiona los temblores que vemos en Oaxaca, que es donde más temblores hay, los temblores que vemos en Guerrero, los temblores que vemos en Colima, la mayoría de los temblores están en la costa del Pacífico. Aquí nos llegan algunos también, pero eso son una transmisión que llega desde allá. Entonces, tiene las cordilleras que se hacen como cuando arrugamos un mantel hacia el centro, las cordilleras, por este choque de placas, se van arrugando y se van haciendo las cordilleras gigantescas, que son montañas de plegamiento, un tipo de montañas. Y las otras son montañas típicas, montañas que surgen porque están muy calientes los materiales en el interior de la Tierra. Finalmente se hace un orificio y por este orificio surge la lava, surge el magma y se hacen los volcanes, que es la otra formación de montañas que tenemos. Entonces tenemos el ciclo del agua que les dije, no lo vamos a ver porque ya lo conocen, se acuerdan, es la evaporación, empieza con la evaporación en el mar, luego sube el vapor de agua y se forman las nubes, las nubes son transportadas por el aire hacia las montañas, se condensan, hay una condensación, luego con esa condensación se enfría, se enfría la nube y cae el agua, y cae el agua, la precipitación que se da en las montañas y de ahí alguna parte de esa agua se filtra y llega a los mantos freáticos y otra se va por la superficie a través de los ríos y regresa al mar. Este es el ciclo, ¿se lo recuerdan? Sí, ciclo del agua. El estado de Veracruz, ¿cómo se formó? Mucho de esto que se formó, o el agua, no solamente transporta agua hacia el mar, sino que también transporta arenas y materiales sólidos como las rocas, muchas rocas las ven redondas en los ríos y esas rocas se van rodando y se van erosionando poco a poco y esa erosión también forma arena. ¿Quién conoce arenas? ¿Quién me puede dar un ejemplo de los niños que están aquí? ¿Quién me puede dar un ejemplo de las arenas que conozcan y para qué sirven? ¿Dónde ves arena? ¿Dónde ves arena? Ya me dijeron el mar, ¿tú me decías? En el desierto hay arena. En el desierto hay arena, en el mar hay arena. ¿Les gusta jugar con arena? Sí, a ver. En el río. ¿En dónde? En el río. En los ríos hay arena, claro que sí, muy bien. ¿En el río del mar? En la playa. La que jugamos en la arena, en la playa es la arena. Muy bien. La arena de construcción también la tenemos. Las vamos a ver todas y las vamos a diferenciar ahorita en la parte práctica de este taller. Pero me encanta que hayan dicho todos los tipos de arenas que yo puedo usar. Pero a ver, tal vez allá tengan otro, otro, otro. A ver. La arena, ¿eh? La arena mágica, la que manejan esos pizarrocitos, ¿no? Se borra suelta. O para qué arena mágica. Yo ya estoy un poquito encajado en cuanto a eso. Había unos pizarrocitos de arena que pintaba, dibujaba uno. Y luego también la arena de construcción. Y luego la arena de construcción. ¿Ese es la arena mágica? A ver, ¿no? La arena mágica. Las arenas movilitas están en los pantanos, exacto. También en el desierto. Lo había dicho, ya. En la playa está muy bien. En la playa está muy bien. En la playa está muy bien. Muchas gracias. En el museo. En el museo. Porque hoy todavía no sé las que les voy a enseñar. Claro que hay. Entonces, este, sí. Allá. También están las arenas que luego están en la Tierra o ese tipo de arena. Exacto. Se forman arenas en los volcanes. En los volcanes hay arena. Los mismos volcanes hacen ilusión y avientan arena. Realmente ese polvo que avientan los volcanes se va a convertir en arena finalmente a llegar a la Tierra. Es una arena muy fina. Ese polvo de los volcanes. Lo que está aventando en Popocatépetl en este momento. Sí, entonces. Sí. El reloj de arena. Los relojes de arena, claro. Utilizan arena muy finita, muy finita para marcar el tiempo, claro. O sea, la arena la utilizamos para muchísimas cosas. Coche de arena. ¿Perdón? Coche de arena. Un coche de arena. Un coche de arena que hiciste en la playa seguramente. Entonces, este, en la playa hacen muchas esculturas de arena. Y ahí hay grandes artistas. Muy bien, gracias a todos por apoyar. Este es el estado de Veracruz, perdón. Bueno, dejamos este ya. Ahora otro les voy a enseñar acá. Estos son los ríos de la parte central del estado de Veracruz. Este es el río Papaluapa, el río Blanco, que se une aquí en la laguna de Alvarado. Aquí está el río Papaluapa, el río, perdón, el río de la Antigua y el río Topa. Todos los principales ríos que tenemos aquí. Estos ríos van a cargar arenas para, entre la punta de Antón Estadio y San Juan de Urua, van a formar una serie de bajos, es la parte más baja del mar. Y gracias a esos bajos se van a formar los corales. Se van a formar los corales en lo que llamamos el sistema arrecifal de Atuzán. Pero eso es gracias a las arenas que llevan al mar estos ríos. Los corales, sobre todo el río Jamapa, el río de la Antigua y el río Topa, hacen que esto, de tanta arena que llevan desde las montañas, hacen que éstas sean pisos volcánicos más someros, que estén más cerca de la superficie, que sean más bajos. Esos tienen 40, 30, 40 metros. Y allí se va a formar el coral, porque allí el coral puede recibir la luz del sol, que es imperfectísimo. Entonces, así se forman las playas del puerto de Veracruz. Pero en Veracruz tenemos dos tipos de playas. Una, la que vemos aquí en primer lugar, en primera instancia con las gaviotas. ¿La ven con las gaviotas? Son arenas más tipo café, un poquito tipo glisácea. Esa es la arena que viene de las montañas, precisamente, y la encontramos en la playa. Pero en la isla como aquella, en las islas como aquella que es la isla de sacrificios que se va al fondo, tenemos otro tipo de arenas, que son las arenas arrecifales, que vienen de los corales, se forman con los corales. ¿Y cómo se forman estas arenas? Muchos de ellas, fíjense que hay un pez que las hace. Ese pez come de los corales, le llamamos el pez loro. El pez loro, que es de la familia Escaridae. ¿Sí? Escaridae. Ese pez come los corales y entonces después defecan las arenas. Y las arenas se van a hacer totalmente de origen, de origen orgánico. Lo que las otras arenas que están en la playa son de origen inorgánico. Y vamos a ver ahorita las dos allá en el bosque. Entonces, eso es maravilloso porque hay dos tipos de arenas y conviven en las costas veracruzanas. ¿La que sigue, por favor? Tipos de rocas. Hay distintos tipos de rocas. Ahorita ya terminamos con las arenas. Van a ver cómo se hacen las arenas. Ustedes van a hacer arena ahorita. Ustedes la van a hacer. Como se hace en la naturaleza. Hay dos tipos de rocas. Las intrusivas, las que están adentro de la tierra. Las extrusivas, las que salen. Las que son de origen orgánico e inorgánico. Y él se habla de arenas de origen orgánico e inorgánico. Las igneas sedimentarias y metamórficas. Es una tercera división. Y las vamos a ver ahorita. Les voy a mostrar arenas igneas, arenas orgánicas y arenas metamórficas. Los vidrios y cristales vamos a distinguirlos. También se los voy a enseñar físicamente. Como la obsidiana y el cruz y el cuarzo. La obsidiana es un vidrio. El cuarzo es un cristal. Y van a ver la diferencia ahorita. Identifiquemos las rocas. Ahorita vamos a identificar las rocas. Ustedes me van a ayudar a identificarlas. Y ya para no seguir haciéndole más cuento aquí y a irnos a hablar de lo que nos trajo. Vamos a hablar del arte prehispánico de Veracruz. Como plasmado en rocas, arcillas y arenas desgrasantes. Lo pueden ver en el museo si quieren. Ahorita que terminen con los talleres. Pueden pasar al museo a visitarlo. Pero mientras tanto, les voy a mostrar algunos ejemplos. Vean las características de la roca volcánica. Tienen un origen ignio. Acombasen el calor en la roca derretida. Que se da dentro de esta capa que es el mando terrestre. La caliza que tiene un origen sedimentario. Son sedimentos. Se van acumulando las arenas y luego se comprimen. Y se hace la roca. A veces esas arenas se acumulan junto con materiales orgánicos. Como pequeñas conchas. De hecho aquí en la sala huasteca. Hay una pieza que es un claro que está a la entrada de la sala. Que tiene pedacitos de concha. Fíjense cuando la vea y tiene pedacitos de concha. Esta es una oreja. Una piedra de origen calizo sedimentario por la presión. Tu aspecto es vesicular. O sea, como la cabeza orbeca que es de origen volcánico. La roca que está desbasalto. Es de origen volcánico. Tiene una forma un poquito vesicular. Vean que tiene pequeños agujeritos. De esas que cuando se enfría la roca. A veces queda un poquito de oxígeno. Y ese oxígeno deja los huequitos que se quedan allí. Hay unas que son más vesiculares que otras. ¿Verdad? Son generalmente oscuras. Las calizas generalmente son más claras. Generalmente como siempre. Y por último tenemos las metamórficas. Que se forman por los cambios físicos. O sea, hablamos de la presión y el calor al interior de la tierra. Y eso se deforme ciertas rocas, cristales. Hay distintas cosas. Su forma es vidriada. La vamos a ver como si fuera vidrio. La resolución es unidad y su color es muy amplio. La cosa es mejor. Y el diamante, por ejemplo, que es totalmente blanco y cristalino. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, el origen volcánico. Como esta, la cabeza 7 aumenta. Está a la izquierda de ustedes. Que es también de basalto. Pero es muy vesicular esta cabeza. Y la de la derecha parece que está ya convirtiéndose en un altar. O en un trono, digamos, un trono ahorita. Y la de la derecha, que es mucho menos vesicular. Pero también es un origen volcánico. Que es uno de los gemelos de la suciente, precisamente. ¿Sí? Y ese es mucho menos vesicular. Entonces, ¿por qué están escogiéndolas así? Los gemelos son una talla mucho más fina. Es mucho más lo que quieren hacer. Es como la piel del ser humano. La piel del hombre. Entonces, por eso escogen una roda que no sea tan vesicular. Y además es más pequeña. La cabeza es de este. Debe medir. Casi como la cabeza humana. Casi está a tamaño natural. Esta y la otra, pues, es una gran cabeza. ¿La que sigue, por favor? La obsidiana. Este es un vidrio volcánico. También se forma de la misma forma que el basalto. Pero adquiere una forma aspecto vidriano. Vamos hablando de obsidiana. La obsidiana puede tener muy distintos colores. Y eso nos ayuda a identificar las minas. Porque hay obsidiana roja. En el pico de Orizada había una parte de la obsidiana roja. Hay obsidiana verde. Pero nada más procede de Cachuca. ¿Por qué son de estos colores? Porque depende de los componentes químicos que tiene cada una de las zonas donde se forman. La roja tiene mucho más óxidos de hierro. O sea, como ustedes ven, el óxido de hierro rojizo. La verde tiene mucho más óxidos de pobre. Pero generalmente el obsidiana es negra. O sea, las minas del chamele, las minas del pico de Lisaba son de obsidiana negra. Pero vean todos los instrumentos que hacen con la obsidiana. Desde el núcleo que tenemos a la izquierda, que es lo que utilizaban para desgastarlo y hacer las navajillas. O sea, gran cantidad de instrumentos prehispánicos hicieron con estas rojas. ¿Para que sigue, por favor? Pero también tenemos como este personaje de la izquierda, de la derecha, pero creo que es una figurilla que está hecha con rocas metamórficas. Esta es una roca que se llama Serpentinita. Serpentinita, esta figura. Y la de la izquierda es el mismo elemento de un personaje en movimiento, que es uno de los lanzantes de Montagana. Así les llaman por la posición que están haciendo como si estuvieran lanzando. ¿Verdad? Son personajes en movimiento ambos, pero uno es muy pequeño, hecho con rocas metamórficas, y el otro es mucho más grande, hecho con rocas volcánicas. ¿Qué pasa? ¿Para que sigue, por favor? Tenemos al Señor de la Dima, también hecho con rocas metamórficas. Y lo que es esta, hecha de la izquierda, que es uno de los jaguares de la Susul. Hecho con una roca que se llama Arposa, que es una roca sedimentaria formada por frentestatos y arcillas. Si van a verlo, está aquí, y van a ver pequeños pedacitos, pedacitos de espacos, que son una especie de arcillas, y pequeños rasos que se han incrustado. Esa se formó por la sedimentación. Pero no importaba tanto porque era un animal, lo que hicieron junto con los gemelos, y es mucho más, y su todo es mucho más rugoso, porque así es la piel de los animales. ¿Para que sigue, por favor? Bueno, y algunas de ellas se han exfoliado, como la tela de la mojarra, que se ha exfoliado, o sea, esto no es una roca sedimentaria, es hecha con folios, con un libro, y se han caído partes de ese libro, y entonces nos ha dejado ver, ya, lo que había hecho. ¿Para que sigue, por favor? Ah, bueno, perdón, la anterior, la de la izquierda, es la pieza de la huasteca, que yo les estaba diciendo hace un momento, es esta de la izquierda, es donde se ven pequeñas puchas en esta. Por si quieren ir a la sala huasteca a terminar esto, ahí la van a ver, y van a poder ver más o menos de este tamaño, es un clalo, es una hija de un clalo, pero está en la sala huasteca, y es de piedra, de piedra, de piedra sedimentaria, de piedra enlisca, de piedra, de piedra enlisca. Pero también la arena no sirve para ser el barro, ¿ok? Los barros son diferentes tipos de alegrías, diferentes tipos de arcillas, y que además se utiliza como de... El barro es hermosísimo, jugar con el barro es increíble, y hacer cosas de barro es increíble. ¿No? Esas figuras de barro. ¿Qué padre? Esas figuras de barro, oye, qué bueno, esas son huellas de barro, que se hacen en torros. Sí, pero tú hiciste figuras, eso es muy bueno, que generalmente las tiene que poner a fuego, para que se puestan, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, también para eso sirven las arenas, para quitarles, desengrasar, desengrasar las arcillas. Pues eso es todo por mi parte, y creo que podemos pasar a la parte práctica, pero eso va a ser aquí, vivos. Muchas gracias, doctor. Conté 40, 40 minutos. ¡Quiero que va! ¡Oye, va! ¡Ah, buena! ¿Qué más, chicas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué más? 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 ¡Uy, vamos! Conté 40... 40 minutos. ¿Qué más? ¿Quieres que vemos? ¡Venga! ¡Oye, va! Oh, gorena. ¿Qué más, chicas? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas cosas hacemos también? ¿Cuántas cosas hacemos también? ¿Cuántas cosas hacemos también? ¡Gracias!